Hijos del fútbol De Galder Reguera Oían, mi hijo mayor, está por cumplir cinco años. En las navidades de 2011, dos meses después del cese de la actividad armada de ETA, Ángel María Peñagaricano y Luste Betzolari, poeta, envió un SMS a sus amigos con un poema que termina con el siguiente deseo compartido. Que en estos felices tiempos de paz, sea el Athletic quien dé guerra. Juega el Real Madrid frente al Wolfsburgo, en Alemania, cuartos de final de la Liga de Campeones. Pierden los blancos por un gol a cero, cuando en el minuto 25, Julián Drexler conduce el balón por el centro, abre la derecha, donde se incorpora a Bruno Enrique, como un tren de mercancía desbocado. Este controla mal y le pega fuerte y raso al centro, a lo que salga. Y ahí, al borde del área pequeña, Maximilian Arnold, de quien no he oído hablar nunca, a quien jamás he visto jugar y que viste la camiseta de un equipo que me la trae al pairo, aparece en mi vida para regalarme un momento de absoluto placer. De total felicidad, pegando al primer toque ese balón, que se cuela en la portería de Keylor Navas. Dos a cero. Salto como un muelle del sofá, gritando, gol, gol, gol. Recorro el pasillo a la carrera y me lanzo de rodillas por delante con los brazos en alto. De pronto algo cae sobre mí. Es Oían, que me abraza como si hubiéramos ganado la lotería. Y sonríe igualmente. Mi mujer, alarmada por el ruido, abre la puerta de nuestra habitación y me ve ahí, en el suelo del pasillo, abrazando a nuestro hijo. ¿No te da vergüenza? Me regaña. ¿Enseñas a tu hijo a celebrar los goles contra el Madrid? No me da vergüenza, ¿no? Respeto al Real Madrid porque lo considero el gran rival del Athletic Club. El fútbol es y debe ser, fundamentalmente, el encuentro con los rivales. Quiero que pierdan siempre, sí. Pero compréndaseme, crecí con la quinta del buitre. Desde que tenía 11 años hasta los 16, ganaron todas las ligas. Todas. Mi antipatía proviene, al menos en parte, de su grandeza. Además, no es que la rivalidad sea un mal necesario, sino que es una de las virtudes de este deporte. Recuerdo ahora una escena de la película, Las invasiones bárbaras, en la que el protagonista, Remy, enfermo terminal, defiende que la inteligencia no es una cuestión individual, sino algo colectivo e intermitente, que nace de la relación entre personas, a veces por afinidad, pero fundamentalmente por la rivalidad entre ellas. Dice, Atenas, Eurípides, estrena su Electra. Dos rivales acuden, Sófocles y Aristófanes, y dos amigos, Sócrates y Platón. Pienso también que la filosofía se define en estos tiempos criminales por la oposición a la tragedia. Como bien recuerda y lamenta Paul Feyenarvent. También que las ideas vivas son las que se mantienen en tensión, que una escuela de pensamiento necesita a otra para rivalizar en tesis. Por ello echó de menos la manera en que los años 80 y 90 saltaban los equipos al terreno de juego. Primero el visitante, que desde el centro del campo saludaban a la afición rival, y éste tenía la oportunidad de aplaudir o silbar, y demostrar así su afinidad, o no, con quien jugaba ese día en el estadio. Ahora los dos equipos salen al mismo tiempo, y cada jugador ha de dar la mano a todos los rivales antes del partido. Ese venificando una camaradería que compete al jugador, sí, pero no a la afición, a la que se niega con este paripe que pueda mostrar y demostrar al rival su simpatía o antipatía. Me gusta la rivalidad. En la final de Copa de 2015 en Barcelona, me molestó bastante que aficionados culés se acercaran a nosotros los rojiblancos y nos dijeran que no les importaría que el Atlético ganara la Copa. Entendía sus motivaciones, sabía de buena fe, pero no. Eso no se hace, eso es condescendencia, es no tratarnos como a iguales, sino como a seres inferiores con los que deben de tener un gesto. Prefiero mil veces el odio deportivo, que me digan que les gusta ver perder a mi equipo hasta en los amistosos, porque eso es que estamos vivos, que nos consideran, que nos temen. Hijos del fútbol De Galder Reguera